Con el pie, con el pie, con el pie Abandonado, para borrar negadillas Abandonado, para borrar negadillas ¡No me muevas! Pero cuando va andando, otro va enamorando Como se le ha besado, y que le va batallando Se le ha acertado, y que le va batallando 9 x 4 8 x 6 7 x 5 7 x 6 8 x 6 9 x 7 10 x 7 9 x 7 10 x 7 10 x 6 9 x 7 10 x 6 10 x 1 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!